Música Dicen que al mal tiempo buena cara Dicen que la vida está cada vez más cara Dicen, dicen, dicen y dicen Y lo mejor creo es no decir nada Siempre se nos ha dicho Que detrás de un sabio hay un buen dicho Siempre se nos ha asegurado Que no hay ley sin guarda jurado Pero los dichos son dichos No son ellos ni entre dichos No son verdades en esencia Pero a veces es buena su presencia Siempre buscamos refranes Que colmen nuestros sentidos Frases hermosas que digan Lo que nunca habías oído Y nos pasamos la vida Diciendo todo lo tierno En vez de hacerlo presente Y volverlo todo bueno Pero los dichos son dichos No son ellos ni entre dichos No son verdades en esencia Pero a veces es buena su presencia Pero los dichos son dichos No son ellos ni entre dichos No son verdades en esencia No son verdades en esencia Pero a veces es buena su presencia No sonいます No son ellos ni entre dichos No son cuma nivel